Música Establecemos ahora una comunicación esta vez con Micaela Noguera La tenemos allá en línea, le vamos a dar la bienvenida Hola Mica, un gusto, buenas tardes, desde Radio La Voz te estamos saludando Te estamos abriendo la puerta de nuestra habla virtual, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas tardes para toda la audiencia de Radio La Voz Muy bien, gracias Bueno, me encanta Micaela porque siempre nos traes, ya sea Janedo, voz, buenas novedades Le cuento a la audiencia que Micaela pertenece al equipo de la revista Presente Que trabajan intensamente de la mano con los docentes, ¿es así Mica? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, somos un gran equipo Muy bien, y en esta revista Presente que este año nos contaba Janete Están trabajando digitalmente, pero ahí encontramos cosas bellas que realizamos los docentes Propuestas, ensayos, proyectos, dinámicas de trabajo Bueno, que se socializan y es muy bueno tenerlo presente, la revista Presente Pero yo sé que vos, Micaela, tienes para traernos también una hermosa invitación Contanos de qué se trata Sí, justamente en este momento desde Revista Presente y como así también desde Gine Ediciones Estamos trabajando con diferentes propuestas Una de ellas es un taller que vamos a estar brindando, es un taller de rap Sí La idea sería enseñar sobre métricas, sobre rimas y con estos elementos poder enseñar a escribir una canción Vamos a estar dando también una base sobre un programa que hay para hacer bases de rap Que se llama Adobe Audition, vamos a estar dando una base también sobre eso Y bueno, la verdad que es muy interesante la propuesta Exacto, mira Micaela, contame, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Para quiénes están dirigidos? ¿Si están abiertas las inscripciones? ¿De qué forma va a ser? Bien, las inscripciones están abiertas, es sin límite de edad Las inscripciones a partir de los 7, 8 años que sepan, mientras ya sepa escribir la persona, digamos Puede participar de este taller Sí El taller va a contar con 8 encuentros aproximadamente Van a ser de momento virtual Pero estamos pensando en la posibilidad de que algunas de las clases del taller se puedan hacer presenciales Sería lo ideal El taller va a tener un valor de 500 pesos los dos meses, digamos, los 8 encuentros Sí Y pueden efectuar el pago mediante Mercado Pago O en caso de, bueno, no puedan tener ese medio de pago Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página Sí Que es Gine Ediciones Y el modo de pago se puede hablar, digamos Exacto, mira Mika Y para inscribirse también entrando a la página de Gine Ediciones Para inscribirse Exacto, van a entrar a la página de Gine Ediciones Sí J-I-N Ediciones Sí Ahí mismo van a encontrar el posteo Que se llama, rimando, el taller se llama Rimando Emociones Ah, bien Van a encontrar el post Y ahí mismo van a encontrar un link que los va a derivar a un formulario Una vez llenando este formulario Ya están participándose Y nosotros nos comunicamos con ellos O ellos se comunican con nosotros para efectuar el pago Perfecto Mira, me encanta el nombre, Rimando Emociones Tiene que ver con todo esto que nos toca vivir Con estos momentos de cambios De salir del estado de confort Y los chicos seguramente se van Los chicos y quienes se inscriban Se van a poder manifestar Teniendo en cuenta sus emociones Creo que una onda así le piensas dar Exacto Sí, sí, exacto Además yo siempre digo que por lo menos en mí La escritura es algo que te saca de tus peores y tus mejores momentos O sea, me parece que la música nace mucho de las emociones Así que ahí nos vamos a abocar A eso nos vamos a abocar Bien, porque se pondrán de manifiesto por supuesto Cómo están, cómo se sienten Qué les gustaría, qué no les gustaría De la mano de las emociones Me encantó este Sí, este taller de rap Rimando Emociones Me imagino lo que va a salir Qué lindo, qué buena idea, Micaela Me encantó Y bueno, cuando estuvimos hablando recientemente con Janet Le decían, no, pero yo lo quiero escuchar de la voz de Micaela Para que ella me explique Bueno, ¿y la idea fue tuya, Mica? Contame ¿Cómo surgió? Sí, en parte sí Yo empecé con este proyecto Lo presenté en el teatro Lo presentaste en una institución, en algún teatro Lo presenté en una institución, exacto Y bueno, por situaciones, por esto de la pandemia Que no se podían hacer los talleres presenciales No se pudo dar Entonces quedó flotando esto, esta idea en el aire Sí Y bueno, de la mano de mi mamá, que es Janet Sí Ella siempre me está motivando y me está llevando para que haga más y más cosas Así que bueno, ella digamos que fue la que me motivó para hacer este taller virtual Digamos, a mí me gusta más la presencialidad Sí, sí, pero estamos más limitadas en estos tiempos cuidándonos Exacto La idea es que se concrete el proyecto, que obtengas excelentes resultados Que quienes participan puedan canalizar sus emociones a través del rap y rimándolas Bueno, esta conversación va a tener una segunda y una tercera charla Porque quiero que luego me cuentes y me digas cómo les ha ido Algunos testimonios, algunas producciones Una vez que tengas los encuentros ¿Te parece bien? Sí, sí Bueno, tiro una data A ver Importante, interesante para las personas que estén interesadas en hacer este taller Sí Que si todo sale bien y podemos hacer algunos trabajos lindos en cuanto a canciones Ajá Mi idea sería al final de todo poder grabarlo Ah, qué bonito Grabar cada canción y, bueno, hacer un pequeño compilado, subirlo a YouTube Y, bueno, eso sería una novedad Qué bueno, qué bueno sería porque la producción de quienes participen Sería un antes y un después para ellos Tras la producción y la socialización de los trabajos Bárbaro Sí, sí, por supuesto Pero muy bien Bueno, Micaela, un gusto conversar con vos Tengo que despedirte porque esta es una aula mediática Es una aula virtual y nos toca en el timbre para irnos al recreo ¿Viste, Mica? Así que tengo que despedirte Sí, por supuesto Bueno, reiteremos entonces Cómo pueden comunicarse con vos para inscribirse para este taller de rap ¿Me dijiste? Bueno, a través de GIN Ediciones J-I-N Ediciones Buscan el posteo y ahí está el formulario Pero, perfecto Éxitos, mucha suerte Hermosa tu idea Muy creativa, muy innovadora Y adelante con los proyectos Sí, hasta luego Muchísimas gracias Muy bien Despedíamos a Micaela Noguera Que nos traía esta hermosa invitación Micaela Noguera Micaela Noguera Micaela Noguera Micaela Noguera